Capítulo 7. Al día siguiente, Olofernes ordenó a su ejército y a las tropas aliadas que levantaran el campamento y avanzaran hacia Betulia, ocuparan los desfiladeros de la montaña y atacaran a los Yisraelim. Aquel mismo día, todos los soldados emprendieron el avance. El ejército contaba 170.000 soldados de infantería y 12.000 jinetes. El ejército contaba 170.000 soldados de infantería y 12.000 jinetes, además de los de intendencia, sin contar los encargados del equipaje y la enorme muchedumbre de a pie mezclada con ellos. Se formaron en orden de batalla en el valle cercano a Betulia junto a la fuente, desplegándose a lo ancho en dirección de Dotán hasta Belmaín y a lo largo desde Betulia hasta Siamón, frente a Esdrelón. Cuando los Yisraelim vieron a aquella multitud, comentaron aterrorizados, estos van a barrer la superficie de la tierra, ni los montes más altos, ni las colinas, ni los barrancos aguantarán tanto peso. Imagínense el montón de gente que era, como para decir que las montañas no iban a aguantar el peso de ellos. Cada cual empuñó sus armas, encendieron hogueras en las torres y estuvieron en guardia toda la noche. Al segundo día, Olofernes desplegó toda la caballería ante los Yisraelim de Betulia, exploró las subidas a la ciudad, inspeccionó los manantiales de agua y los ocupó, dejando allí destacamentos militares. Luego regresó a donde estaba su gente. Los mandos moabitas, los oficiales de Esaú y los jefes del litoral fueron a decirle, si su Alteza nos hace caso, el ejército no sufrirá ni un rasguño. Esos Yisraelim no confían en sus armas, sino en la altura de los montes donde viven, porque las cimas de esos montes no son fáciles de escalar. Por eso, Alteza, no les presentes batalla y no sufrirás ni una baja. Quédate en el campamento, reserva a tus soldados y permítenos ocupar el manantial que brota al pie del monte, porque de ahí sacan el lago a los de Betulia. Así, cuando la sed acabe con ellos, entregarán la ciudad. Nosotros subiremos con nuestros soldados a la cumbre de los montes cercanos y acamparemos allí para impedir que alguien salga de la ciudad. Se consumirán de hambre con sus mujeres y niños. Antes de que los toque la espada, caerán tendidos en las calles de la ciudad. Y así les harás pagar bien caro su rebeldía cuando no quisieron salir a tu encuentro en son de paz. La propuesta le gustó a Olofernes y a sus ayudantes. Ordenó que aquel plan se llevara a efecto y los amonitas emprendieron la marcha con 5.000 asirios. Acamparon en el valle y ocuparon los manantiales y las fuentes de los yisraelim. Los sedomitas y amonitas subieron a la sierra, acamparon frente a Dotán y mandaron destacamentos hacia el sur y al este, frente a Egrebel, cerca de Kush, sobre el torrente Mokmur. El grueso del ejército asirio acampó en la llanura, cubriendo todo el suelo. Sus tiendas de campaña y equipos formaban un campamento de una extensión enorme porque eran una multitud inmensa. Al verse cercados por el enemigo sin posibilidad de escapar, los yisraelim se desanimaron y gritaron a Yahweh su elohim. El ejército asirio, infantería, caballería y carros mantuvo el cerco 34 días. Entonces, el ejército asirio, infantería, caballería y carros mantuvo el cerco 34 días. En sí, bueno, eso quiere decir, ¿verdad? Esa cantidad de días mantuvieron ahí cerrado para que no pudieran tener agua, obtener más agua de la que quizá pudiesen tener guardada, ni comida. Dice, los vecinos de Betulia gastaron el agua de las tinajas. Los pozos se agotaron y ya ni un solo día podían beber agua hasta saciarse porque estaba racionada. Los niños estaban sin fuerza, las mujeres y los jóvenes desfallecían de sed y caían por las calles y junto a las puertas de la ciudad completamente exhaustos. Hasta que un buen día, todos, jóvenes, mujeres y niños, se amotinaron contra Osías y los jefes de la ciudad gritando contra los ancianos. ¡Qué poderoso! Bueno, que el poderoso sea el juez entre nosotros y ustedes, porque nos han causado un gran mal al no querer negociar la paz con los asirios. Ahora ya no hay quien nos ayude. Elohim nos ha vendido a los asirios para que sucumbamos ante ellos muriendo atrozmente de sed. Llamen a los asirios y entreguenles la ciudad entera como Botín, a Olofernes y a todo el ejército. Vean qué triste, bueno, en cierta manera claramente se puede entender la desesperación después de 34 días y ahora se les viene a acabar el agua, ya todo el mundo está débil, los niños sufriendo, no me puedo imaginar el dolor para los padres y demás. Entonces, en cierta manera se puede entender, pero vean qué triste, como siempre, terminan echando la culpa a los líderes, lógico, ¿verdad? Tristemente, pero así sucede, como sucedía como Shea y Aarón. En este caso le llegan a Osías la queja y ahora habría que ver también cuál fue la razón por la que decidieron no presentarse ante él, lo cual podría ser, si eran impíos, por orgullo, poniendo en peligro a todo el pueblo de Israel, o si Yahweh les había dicho no lo hagan porque sería darle honor al enemigo, entonces habría que entender eso y tener toda la fe de que Yahweh les va a proteger, más habiendo ya vuelto del exilio, habiendo preparado el templo para continuar y sucede esto, deberían ellos decirme, el padre no nos va a traer aquí para volvernos a sacar, o sea, es parte de la fe que hay que tener, ¿verdad? Yahweh ya nos trajo aquí, ahora nos va a proteger aquí, pero con la presión, los que tienen la fe débil, que son la mayoría, tristemente, se levantan a protestar contra Osías y le dicen todo esto. Que el Olimp sea juez entre nosotros y ustedes porque nos ha causado, nos han causado un gran mal al no querer negociar la paz con los Asirios, ahora ya no hay quien nos ayude, el Olimp nos ha vendido a los Asirios para que sucumbamos ante ellos muriendo atrozmente de sed, llamen a los Asirios, entreguenles la ciudad entera como Botín a Olofernes y a todo el ejército, más vale que nos saquen, seremos sus esclavos pero salvaremos la vida y no veremos más con nuestros ojos morir a nuestros niños, ni expirar a nuestras mujeres y nuestros hijos. Obviamente es lo que ellos están imaginando, es algo espantoso, que nadie lo querría vivir, obviamente, pero hay que tener la fe de que Yahweh el poderoso verdadero lo va a guardar a uno, más si es de una injusticia, siendo el poderoso que odia la injusticia. También qué triste, pero bueno, repito, en la carne se puede entender, pero cuando lo vemos en el espíritu, más vale que nos saquen, seremos sus esclavos, dice verdad, la escritura habla que el pecar esclaviza, el pecado esclaviza. Entonces es como diciendo, yo prefiero seguir viviendo en pecado que morirme o que sufrir tribulación, cuando debemos estar dispuestos a morir antes que entregarnos al pecado, puesto que ya morimos al pecado a través de nuestra fe en Yahushua. Y por nuestra fe en Yahushua, quien sufrió por nosotros deberíamos estar dispuestos a sufrir por él. Entonces debemos estar claros en que podría haber tribulación, sí, o la habría, y que si viene la muerte es ganancia, porque el morir es ganancia y el vivir en Mashiach. Entonces vemos que la fe débil claramente va a escoger esclavitud, va a escoger vida temporal, como decían aquí, prefiero quedar de esclavo que morirme. Más vale que nos saquen, seremos sus esclavos, pero salvaremos la vida y no veremos con nuestros ojos morir a nuestros niños ni expirar a nuestras mujeres y nuestros hijos. Si no lo hacen hoy mismo, invocamos por testigos contra ustedes al cielo y la tierra y a nuestro poderoso soberano de nuestros padres que nos castiga como merecen nuestros pecados y los de nuestros padres. Si de verdad piensan así, entonces ¿por qué están aquí protestando y criticando a los líderes? Si ellos de verdad piensan, o sea, y repito padre, para todos los del pueblo que me puedan estar escuchando desde el paraíso, puedo entender en la carne lo difícil que esa situación puede ser, y quizá ni siquiera lo puedo entender completamente, obviamente, pero vean como ellos al final dicen, el soberano de nuestros padres que nos castiga como merecen nuestros pecados y los de nuestros padres. Entonces debieron decir, quizá esto es un castigo, no lo merecemos, pidámosle al padre perdón, cambiamos nuestras obras, en vez de decirle a Osías no servir para nada, vaya y haga lo que le dijimos quisiera. Como si el líder tiene que escuchar, o sea, obviamente tiene que escuchar en consejo y demás al pueblo en este caso, pero es el líder el que decide y el pueblo debería aceptar esa decisión como cuerpo. Entonces dice, entonces se levantó de la asamblea un lamento unánime y gritaron a Yahweh el poderoso a grandes voces. Osías les dijo, tengan confianza hermanos, vamos a resistir otros cinco días y en ese plazo el soberano Elohim nuestro se compadecerá de nosotros. Cinco días, como la letra Hei, que representa revelación, como diciendo, en cinco días se va a revelar algo nuevo, se va a revelar el padre, representa la Ruach, representa una ventana, que sería en cinco días vemos, que pasa. Y representa favor. Entonces también es como decir, Yahweh va a mostrar su favor en cinco días. Como los cinco libros de la Torah, también como diciendo, si han cumplido la Torah no se preocupen, porque el que cumple la Torah vive. Tengan confianza hermanos, vamos a resistir otros cinco días y en ese plazo y abuelo y nuestro se compadecerá de nosotros. Porque no nos va a abandonar hasta el fin. Curioso que hayan dicho cinco días, o sea, tal vez el padre les dijo algo, tal vez lo pusieron como límite, simplemente, pero interesante, como dije, lo que significa ese número y que diga Yahweh se va a compadecer o va a tener favor de nosotros. Porque en ese caso, tal vez pudieron haber dicho dos días, tres días, pero escogieron cinco. Dice, porque no nos va a abandonar hasta el fin. Si pasado los cinco días no hemos recibido ayuda, obraré como ustedes dicen. Entonces Yahweh, perdón, Osías le está poniendo un límite al pueblo y en cierta manera Yahweh, claramente inclinándose hacia Yahweh al parecer, puesto que dice, tengan confianza, tengan vitajón. Y es como poniéndole un límite a Yahweh como diciendo, padre, muéstranos el favor en cinco días, porque si no voy a tener que hacer lo que el pueblo me está diciendo. Por favor, haz algo, porque el pueblo ya se está descontrolando. Si pasado los cinco días no hemos recibido ayuda, obraré como ustedes dicen. Disolvió la reunión y cada uno regresó a su puesto. Los hombres subieron a las murallas y torres de la ciudad y mandaron a casa a las mujeres y niños. Mientras tanto, en la población se propagaba el desánimo. Vean qué triste. Hablan con el líder, el líder les dice, tengan confianza. No dice ahí, mientras tanto, el pueblo tenía confianza. No. Verá, el pueblo se propagaba el desánimo. A pesar de ya haber hablado con el líder, de fijo ahí la mayoría no esperaba que pasara nada. Lo cual también muestra el poder de la fe, puesto que si unos poquititos tenían fe como un grano de mostaza, Yahweh iba a salvarles, lo cual terminó haciendo. Porque vemos que la mayoría no tenía mucho ánimo ni confianza. Cada uno regresó a su puesto. Los hombres subieron a las murallas y torres de la ciudad y mandaron a casa a las mujeres y niños. Mientras tanto, en la población se propagaba el desánimo. Bueno, ahora aquí el punto es que Ashur es parte de la línea. De hecho, recuerden que habíamos visto cómo al alfabeto más común hebreo se le llama el Ashuri, diciendo que es por honor a Ashur, que fue el único que no se unió a Nimrod en la rebelión, aparte de Abraham, obviamente. Obviamente, de Ashur, que viene de Shem, viene la tierra de Ashur, que son los asirios. Y como dije, esa misma tierra de Ashur era la que gobernó Babel. Pero cuando Nimrod hace a Babel, la hace, bueno, como sabemos, trató de hacer la torre, se dividieron los lenguajes y ahí se dividieron todas las naciones. Entonces, el Babel original viene siendo como una mezcla de todas las naciones que habían, cuando todavía no eran naciones. ¿Sí me explico? En ese momento fue que se dividieron. Sí, ahí sería principalmente, me parece, refiriéndose a la región en la cual habitaban, más que la línea sanguínea. Pero si es una buena, o sea, una buena posibilidad, una gran posibilidad que por Ashur estar en esa línea y ser de Ashur que viene a Siria, dijesen que Abraham era caldeo por esa conexión con Ashur y el punto principal por el que hablé todo lo que hablé fue, o sea, el hecho de decir, o sea, que Abraham es un Babilonio, ¿verdad? No me parece para nada, puesto que somos hijos de él y es todo lo contrario a Babel. Pero sí, Babel, Asiria, misma región, Ashur, parte de la línea de Shem, pero Ashur como tal, según Yashar, no era malo, claramente Ashur como nación sí fue mala.